Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos del Mundo. Town Hall de Donald Trump, CNN supera los 3 millones de espectadores. Amigos, el foro en vivo organizado por CNN con el precandidato republicano a la presidencia Donald Trump atrajo al canal de noticias una gran cantidad de audiencia. El evento captó a más de 3 millones de espectadores. De acuerdo a los datos publicados por el servicio de Redings de News and Media Research, el evento que fue transmitido en el horario de máxima audiencia, contó con un total de 3.3 millones de espectadores, lo que representa más del triple de la cantidad que ha obtenido CNN en la misma franja horaria de las 8 p.m. Compañeros hablamos de la misma cadena de noticias afirmó que el Town Hall de Trump se convirtió en el segundo más exitoso organizado por CNN desde 2016. Sin embargo, los índices de audiencia siguen siendo menores a los que ha obtenido el expresidente en otros foros organizados por otras cadenas de noticias. De hecho, el Town Hall de Trump que se realizó durante el 2020 con el presentador de Fox News, Sean Hannity, logró atraer a 5 millones de espectadores en total. El foro en vivo se llevó a cabo el miércoles por la noche en Nueva Hampshire. El presidente llegó con mucha energía a la pantalla de CNN después de 7 años, cuando estaba en su primera campaña presidencial. Pues amigos le informó que el público estaba repleto de republicanos indecisos del Estado. Sin embargo, el propio presidente de CNN, Kressleck, consideró que el evento fue sumamente importante para el país. Creo absoluta e inequívocamente que a Estados Unidos le fue muy bien lo que hicimos anoche, dijo, resaltando que, aunque para algunos le pudiese resultar incómodo escuchar a la gente aplaudir, eso también forma parte importante de la historia. Las personas en esa audiencia representan una gran parte de Estados Unidos. Y el error que cometieron los medios en el pasado es ignorar que esas personas existen. Al igual que no se puede ignorar que el presidente Trump existe, manifestó. Y dime tú qué opinas. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.